me encantaría hablar contigo de este discazo que hiciste de directo al Cora me da la impresión que el género urbano se está convirtiendo en un género muy romántico ¿no? sí, pues yo creo yo creo que también la gente de alguna forma se ha cansado de escuchar siempre lo mismo de que siempre se hable de lo mismo de que de pronto que sean, no sé, canciones muy explícitas y yo creo que esa es la propuesta que traemos también con directo al Cora que yo creo que también se llama directo al Cora porque lo que queremos hacer de alguna forma con cada canción que está en el álbum es llegarle a las personas que conecten con la música, que conecten con la letra que se les pongan los sentimientos a flor de piel, que tal vez si acuerden de ese amor que perdieron o de esa persona que quieren conquistar o si tienen despecho que sientan más el despecho, que derrumben el despecho entonces sí, yo creo que que tal vez ahorita ya el género está cogiendo otro rumbo frente a esos temas Oye Miguel, cuando te decidiste hacer este disco tú decidiste que esta era la dirección que tú querías apostar por un género urbano más nostálgico, por así decirlo Sí, yo creo que que fíjate que desde el principio creo que mi esencia ha sido siempre como conservar esos ritmos con energía alta, con ritmo sabroso, que lo podamos escuchar en nuestro carro y gozárnoslo pero que si no lo queremos también ir a gozar con nuestra familia, con nuestros amigos con el novio, con la novia una discoteca o algún lugar también se pueda que se pueda bailar así que se sienta esa energía alta pero conservando esa letra con contenido tal vez, esa letra que siga contando una historia esa letra que conecte con las personas lo que te dije al principio que se acuerden de esa persona tal vez que perdieron de la persona que querrán conquistar o tal vez que le dediquen hecha para mí, por ejemplo a esa persona que aman de la que están enamoradas entonces pues yo creo que sí la apuesta ahorita que tú lo mencionas yo creo que desde el principio sea pop urbano sea reggaetón como tal sea afrobeat sea un R&B como también lo hay en directo al Cora siento que sí como tú dices la propuesta desde el principio ha sido tal vez escoger un rumbo distinto frente a las letras en el género y me encanta ahorita que mencionas hecha para mí porque me parece el corte más distinto del disco cuando uno se decide a apostar por este romanticismo y decide que esa va a ser la ruta uno como escoge los ritmos que van a acompañar esas letras te costó trabajo decidir cómo iba a sonar hecha para mí o cómo iba a sonar Retro 3 sí o sea yo creo que obviamente cada sesión musical que uno tiene cuando está preparando un álbum siempre es con ese propósito pues de sacar algo nuevo algo novedoso un sonido distinto o una letra que no sea lo que siempre hablan o bueno eso es por lo menos lo que yo y mis compañeros pues compositores productores que más allá de ser compositores y productores muy talentosos son mis amigos fue lo que quisimos en cada en cada en cada canción yo creo que una de las partes más gratificantes y y de más enriquecimiento artístico y de crecimiento también fue precisamente eso que tú dices buscar esos sonidos distintos esos géneros distintos en este caso el Afrobeat esta es la primera canción que yo hago de Afrobeat y te puedo decir que es de mis canciones favoritas del álbum no te digo que es mi favorita porque creo que hay mucha variedad creo que son muy canciones muy distintas que tal vez dependiendo de la de la persona el momento que esté pasando o lo que esté experimentando en su vida se podrá identificar mejor con una que con otra entonces no te podría decir que es la mi preferida del álbum pero puedo decirte que fue una canción que salió súper natural que la canción si te cuento personalmente la hicimos en mi casa con los Jacobs que son mis hermanitos colombo españoles que seguramente van a ver esta entrevista les mando un saludo súper especial fue algo muy bonito desde el principio también así te cuento por encima la canción se la hice a mi pareja entonces también está muy inspirada desde el principio quisimos como que bueno hagamos una canción así hagamos una canción bien bonita en ese momento Miguel bueno como tal la corriente o o la música que había sacado eran propuestas totalmente distintas a como suena hecha para mí entonces fue algo muy bonito fue creo que el resultado fue muy chévere y sin duda fue las cosas que fueron más difíciles en el proceso de crear el álbum fue tratar de meternos en estos géneros como es el afrobeat meternos en el género pero seguir conservando nuestra esencia seguir sonando a Miguel bueno que la gente me escuche y sepa que soy yo o por lo que estoy hablando en la canción sepan que soy yo porque obviamente son géneros distintos y cuando tú te metes de pronto a ser un género al que no estás acostumbrado tiendes a tener de pronto otro color o no suenas como tú suenas entonces sin duda fue las cosas como más difíciles buscar esos sonidos pero creo que lo logramos y pues todo es también la energía yo creo que así como te cuento hecha para mi seis en mi casa así tranquilos vamos a hacer una sesión tan guitarra el pianista y ahí se fue y ahí salió hecha para mí Miguel es que el disco se puede llamar muy bueno porque es que suena suena muy a Miguel bueno pero si uno se da muchas gracias de chistos las redes sociales uno alcanza a conectar pues esa vida esos gustos con el sonido y la letra y ahora que mencionabas el proceso creativo de cómo nacen las canciones en medio de quién las creas es inevitable preguntarte qué tan bueno eres para guardar un secreto porque cuando uno tiene estas canciones grabadas uno como hace para callarse y no estar poniéndolas enseguida para que la gente escuche pues lo que se está cocinando en la casa pues yo creo que yo creo que yo guardo buenos secretos pero no te voy a mentir obviamente en alguna que otra canción he metido impidencias cositas de ahí que uno le cuentan pero no directas y como contando exactamente qué es no pero si cojo como que la situación o de que es que no sé que te cuentan y es que me dijo tal cosa y no y ahí me partió el corazón me sentí súper mal apenas me dijo esto o al revés no a mí me dijo tal cosa y se me pusieron los ojitos así como si estuviera viendo a un ángel no sé entonces creo que para guardar secretos soy bueno pero si me cuentan un secreto es inevitable pues que de alguna forma tal vez utilice ciertas cositas del secreto en la música cierto qué te digo con lo del tema de las redes cuando uno hace una canción que se guarda como ese como el secretico como la expectativa de qué canción se hizo yo creo que a mí se me da muy natural pues para las personas que me siguen yo creo que no es un secreto que que no soy una persona tan activa en redes sociales que de pronto se supone que debería ser más activo pero pero yo creo que me da muy natural siento que todo tiene como su momento y cuando ya se tiene que mostrar la música como debe ser pues el momento mismo habla y lo pide la gente también lo pide muchas veces oye Miguel cuando este discaso estuvo listo a quién se lo pusiste por primera vez y qué te dijo se lo puse por primera cuando estuvo directo al cora ya listo completo sí cuando dijiste hasta aquí llegamos aún no cuando ya estuvo listo lo primero que hice yo fue mostrárselo a mi familia ya a mi pareja pues a las personas que estaba ahí en el momento apenas ya me dieron listo ya este es el track list hola aquí estamos no aquí estamos listo cuando ya me dijeron como que bueno este es el track list estas son las canciones que se eligieron porque obviamente fue un proceso de más o menos unos ocho nueve meses como haciendo música y yo creo que de hecho una de las partes más complicadas es tú llegar a sentarte y decir bueno hice todas estas canciones hice toda esta música ¿cuáles van a ir? ¿cuáles van en el álbum? ¿cuáles sí se van a montar en el álbum? porque ahí va otro tema y es que cuando uno saca un álbum muchas veces o bueno lo que yo pretendo muchas veces y este que es mi primer álbum tratar como de que cada canción sea coherente si ahí me hago entender que todas las canciones sean en grupo o algo compacto que comuniquen de alguna forma lo mismo así sean distintas porque como tú hablabas aquí conmigo pues en directo al corán no solamente hay reggaetón y pop urbano hay afrobeat hay una combinación de R&B con pop urbano entonces como que eso es el don más difícil ahora el día que estuvo listo yo se lo puse a mi familia que estaba ahí conmigo a mi hermano se lo mandé y obviamente pues una respuesta una respuesta super positiva de ellos les encantó obviamente hubo unos temas que les gustaron más que otros lo que te hablaba al principio yo creo que que en el álbum hay tanta variedad que no creo que haya una favorita general tal vez el tiempo lo dirás y habrá el tema que la sorpresa y es el que más gustó pero creo que así como pasó con mi familia hubo muchos que como que par si esta fue mi favorita esta para mí fue mi favorita no a mi me golpeó orgullo no a mi me encantó es repeat no a mi me encantó si me entiendes o sea como que mi hermana me decía una cosa Pipe después ya me dijo otra cosa mi mamá me dijo que le había gustado más de Chapamí entonces es como que dependiendo de los gustos y de lo que esté pasando la persona en su momento decidirá cuál es la que más le gusta pero su respuesta en el momento cuando les mostré el álbum pues obviamente yo estaba súper expectante súper emocionado que me van a decir si les gustó pero obviamente fue una respuesta súper positiva súper linda pues no es un secreto que la familia siempre lo apoya a uno en todo y pues específicamente yo con mi familia vivo súper agradecido por eso por el amor que me dan por el apoyo que me dan cuando también no les gusta algo ahí mismo eso no o que me puse una ropa como que no les gustó también ahí mismo me dicen en una presentación no les gustó algo la familia siempre a uno le dice las cosas con amor sea bueno o sea malo oye Miguel de las primeras veces quedan un montón de lecciones ¿no? ¿qué lección sacamos de este primer disco que quieras aplicar a los muchos que ojalá crees después? yo creo que la lección que me debo este disco es no tener miedo a a probar cosas nuevas a a desinhibirte un poco soltarte más cuando se trata de experimentar cosas nuevas al principio yo era muy solamente solamente hacía pop urbano solamente hacía ya así como reggaetoncito como tal y yo creo que esa fue la lección más grande que me dejó directo al Cora no tener miedo a experimentar con cosas nuevas no tener miedo a sonar a tratar de conservar tu esencia pero buscar sonidos distintos que estén fuera de lo que tú haces y yo creo que ha dado la grata sorpresa en este caso por ejemplo Echa Pa' Mi Echa Pa' Mi ha sido una canción que el público en general que me escucha le ha dado un amor y un apoyo impresionante pues que a mi la verdad me alegra mucho me da mucha felicidad de eso y no me habían hecho esa pregunta muy buena pregunta yo creo que esa es la lección que me dejó directo al Cora no tener miedo a hacer cosas nuevas oye Miguel uno uno se imagina un montón de cosas que pueden pasar en un estudio de grabación menos el miedo uno como se espanta el miedo a a cuál es ese miedo a sonar mal o a no pues fíjate que yo a que no se crean pues fíjate que yo 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 me refiero más a eso como en el sentido de de que muchas veces uno está encasillado en una sola cosa porque se te da bien claro si me hago entender como que esto me funciona esto se me da bien esto lo hago bien me tengo confianza para hacerlo me quedo en eso así estaba yo antes de empezar directo al Cora como que puro pop urbano para mi para otras personas entonces yo creo que me refiero más al miedo de salirte de tu zona de confort de experimentar con cosas que de pronto no estaban en tus planes pero no sé como dicen por ahí los planes de Dios son perfectos y aparece una persona en tu vida que te dice hey vamos a hacer un tema en estos días hice un deep house yo nunca había hecho un deep house fue la primera vez que lo hice y a mí me gustó si a la gente le va a gustar pues no sé pero eso de hecho ahí estoy cayendo en cuenta de que ya se me ha hecho de alguna forma normal la experimentación con sonidos distintos entonces yo creo que me refería más como al miedo así frente a eso que te acabo de decir y frente a lo que fue lo otro que me preguntaste del como te lo quita como te decide hay uno como se quita el miedo yo creo que yo le preguntaba lo mismo a mi hermano aquí entre nos y entre aquí las personitas que nos vean yo tenía un problema de timidez muy fuerte o sea para mí cantar delante de 10 15 personas era como que o sea me daba mucha pena mucha pena si me entiendes como que prefería no hacerlo y lo evadía me iba me metía en mi celular cualquier cosa entonces yo tenía como un problema ese problema de timidez y realmente ese miedo a uno se le quita ah bueno lo que acabas de decir por ejemplo en las sesiones era tanto la timidez que por ejemplo yo tenía una idea de algo que estaba sonando en composición se me ocurría de pronto alguna barra alguna línea y no las decía por timidez si me voy a entender por el miedo a decirlo cierto a que de pronto a la gente no le guste a los que están ahí no les guste o que no te pongan atención no sé pero lo único y me lo dijo mi hermano y lo compruebo hoy lo único que le quita a uno el miedo en ese tipo de cosas es hacerlas o sea si a ti te da pánico a mí me daba pánico montarme a cantar en una tarima si a mí me daba eso pánico como lo fui superando o como porque obviamente todavía me dan nervios todavía me da esa sensación por todo el cuerpo y yo creo que eso nunca se quita pues pero si lo aprendes a manejar y como lo aprendes a manejar y simplemente tirándote al ruedo tirándote al abismo como dicen por ahí si te da miedo decir algo en la sesión pues sin pensarlo tírala lo máximo que va a pasar es que te digan no busquemos otra y en la tarima pues ahí sí que uno siente como un montón de sensaciones justo cuando te vas a montar pero la única forma de tu perder ese miedo o de ni siquiera perderlo porque es saber controlar tus nervios saber controlar la emoción es hacerlo es hacerlo yo creo que estirarte hacerlo y seguramente si no te va bien en la primera vez que lo haga pues eso te va a dar motivación para hacerlo mejor la segunda y si la segunda no es tampoco pues entonces va a ser la tercera pero y también no es fallecer o sea yo creo que muchos de los problemas que tenemos ahorita es que intentamos una cosa una mera vez y no se nos da y ya creemos que ya ahí muere todo y no es así pero la primera vez que me monté a cantar en una tarima me temblaban las rodillas sudé como si estuviera haciendo ejercicio así increíble pero a mí eso me llenó de motivación me bajé no fue una presentación excelente pero me bajé de ahí y dije la segunda vez lo voy a hacer mejor seguramente lo voy a hacer mejor y así fue y aquí voy en el camino haciendo la tarea todos los días ¿te has googleado? sí sí lo he hecho pero la última vez que lo hice fue hace rato hace yo creo que a inicio de año por ahí ni me acuerdo pero sí sí claro que lo he hecho me encantaría preguntarte después de haber escuchado pues todos los cortes del disco ¿cómo describes tu voz? siento que es una voz que tiene diferentes matices yo suelo cantar como abajo como medio medio ronco medio como medio para ser un para darte un ejemplo como digamos Manuel Turizo sino que Manuel pues tiene una voz ya mucho más grave más oscura por así decirlo pero siento que mi voz es una voz similar es una voz que tiene diferentes matices dependiendo de la canción de lo que estemos hablando es una voz que transmite que que yo creo que pues todos los días va tomando hasta de pronto diferentes formas con lo mismo que te explicaba ahorita de la experimentación de sonidos porque todo el tiempo pues tú interpretas las canciones distinto tú una canción de despecho la cantas distinto tú una canción que habla de amor la vas a cantar distinto tú una canción que sea de un amor efímero de una sola noche la vas a cantar también distinto entonces creo que es una voz cambiante que puede tomar distintas formas pero que en sus matices puede llegar a ser dulce puede llegar a ser ya un poco más que se sienta como un poco más contundente más más corpulenta cuando estamos cantando abajo pero que cuando su vez se vuelve un poco más dulce de pronto más aguda por así decirlo y lo que te digo todo el tiempo tal vez está cambiando de forma dependiendo de lo que se esté cantando oye Miguel ¿cuál es tu palabra favorita? mi palabra favorita no sé no sé nunca había pensado cuál es mi palabra favorita podría decir podría decir amor tal vez sí amor yo creo que el amor es algo como que pues además de ser una palabra porque me estás preguntando mi palabra favorita es como que no sé siento que todos los días tiene que haber amor todos los días tiene que haber amor no porque estemos con otra persona no porque estemos con pues si tienes tu pareja claro que ahí tiene que haber amor por algo es tu pareja pero también si está solo amor propio amor de de que de si soy capaz de lo que sea porque no solamente es este camino de pronto de ser artista que para nadie es un secreto que es un camino complicado pero en cualquier cosa que estemos haciendo cada uno yo creo que que el amor tiene que estar presente todos los días como te lo dije si estás solo el amor propio creo que es el amor más importante que debe haber o sea si tú no te amas como vas a amar a otra persona entonces diría que puede ser esa mi palabra favorita tal vez pues Miguel lo que del corazón sale al corazón llega y no queda sino agradecerte por este discaso lleno de de un proceso te lo juro que entre las canciones lo que hay es un proceso que qué privilegio que invites a todo el mundo a ser parte de ese despertar ¿no? de ese chao miedos que la música es para pasar rico ¿no? sí total total la música es para unirse la música es para pasar rico la música es para para rumbear para enamorarse y yo creo que ay esto acá se puso oscuro y yo creo que que lo más importante es disfrutárnosla disfrutárnosla gozarse el álbum disfrutarse la vida vivir la vida con ese amor del que estábamos hablando brindando amor recibiendo amor también y y nada la verdad Álvaro muchas gracias acá por el espacio por tenerme acá creo que es la primera vez no te conocía ¿verdad? no sabemos que alguna vez siempre hay una primera vez de eso estábamos hablando claro es la primera vez entonces de verdad un placer muchísimas gracias y para toda la gente acá que nos vea ya saben que Directo Alcora está disponible en todas las plataformas digitales para que vayan lo escuchen escoban su favorita me cuenten cuál es su favorita y aparte de eso en todas las redes sociales ya saben que me consiguen como Miguel Buen Oficial oye Miguel por último para cerrar esta conversación si si esta charla se convirtiera en una canción para tu próximo disco ¿qué nombre le pones? le pondría le pondría ah pero es que es de nombre para una canción no sé como algo así como buen augurio buen si me entiendes como buen si me entiendes lo que quiero decir como que buen presentimiento de que las cosas van a suceder de que las cosas se van a dar así le pondría esta entrevista pues muchísimas gracias Miguel y que tengas si me escuchas te escucho perfecto te escucho perfecto muchísimas gracias por ese discazo que está increíble y espero que vengan muchos más fue madre tienes tienes un talentazo huepucha que chévere que que gracias que chévere que los ritmos evolucionen ¿no? y las cosas evolucionan es con intención y con contenido y tu disco tiene contenido muchísimas gracias a ti a ti la verdad como te acabo de decir Álvaro muchísimas gracias un placer haberte conocido espero conocerte pronto en vivo en persona y la verdad gracias por el espacio estamos acá haciendo la tarea muy felices con lo que está pasando y y hay que seguir haciéndole todos los días es cosa de todos los días preparación estudio eh trabajo más que todo disciplina por así decirlo y Álvaro nada ha sido un placer estar aquí contigo para toda la gente que nos esté viendo ya saben no dejen de escuchar por favor directo al Cora vayan escuchen su favorita enamórense de este álbum que está hecho para ustedes y nos vemos en mis redes sociales para que me cuenten cómo les fue si les gustó si no les gustó que este video esto que lo otro lo que sea ahí estamos como Miguel Bueno Oficial y ya saben que la gente no les gustó